El cáncer de mama es un tema que afecta a muchas personas en todo el mundo y es crucial estar bien informados sobre los hechos. En este vídeo, abordaremos conceptos erróneos comunes sobre el cáncer de mama y analizaremos consejos para la prevención y detección. Comencemos nuestro viaje hacia una mejor comprensión de este importante tema abordando primero los cinco principales conceptos erróneos sobre el cáncer de mama. En el número 1, los antitranspirantes causan cáncer de mama. Existe un mito persistente de que el uso de antitranspirantes puede provocar cáncer de mama. La investigación científica no ha encontrado evidencia concluyente que respalde esta afirmación. Puede continuar usando con confianza su antitranspirante preferido sin preocuparse por un mayor riesgo de cáncer de mama. En el número 2, las mamografías causan cáncer de mama. A algunas personas les preocupa que la radiación de las mamografías pueda causar cáncer de mama. En realidad, la dosis de radiación de una mamografía es muy baja y los beneficios de la detección temprana superan con creces los riesgos. Las mamografías siguen siendo una de las herramientas más eficaces para detectar el cáncer de mama en una etapa temprana. En el número 3, solo las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama están en riesgo. La mayoría de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. En el número 4, tener implantes mamarios de silicona aumenta el riesgo de cáncer de mama. Los estudios han demostrado que, aunque los implantes mamarios de silicona pueden provocar la formación de tejido cicatricial en la mama, no aumentan el riesgo de cáncer de mama. En el número 5, solo las mujeres pueden tener cáncer de mama. Uno de los conceptos erróneos más comunes es que el cáncer de mama solo afecta a las mujeres. Si bien es cierto que las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad, los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama. Es esencial que todos, independientemente del género, sean conscientes de los riesgos y síntomas. Consejos para prevenir el cáncer de mama. Ahora que hemos desacreditado algunos conceptos erróneos comunes, pasemos a algunos consejos prácticos para la prevención del cáncer de mama. Recuerde, estos consejos pueden ayudar a reducir su riesgo, pero no pueden garantizar la prevención. Mantener un estilo de vida saludable. Comer una dieta balanceada, hacer ejercicio regularmente y mantener un peso saludable puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de mama. Limite el consumo de alcohol. Los estudios han demostrado que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama. La moderación es clave. Sea consciente de su historia familiar. Si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, es fundamental que lo hable con su proveedor de atención médica, ya que es posible que necesite exámenes de detección o pruebas genéticas adicionales. Consejos para detectar el cáncer de mama. La detección temprana es vital para sobrevivir al cáncer de mama. Estos son algunos consejos para detectar el cáncer de mama a tiempo. Realizar autoexámenes periódicos. Familiarícese con la apariencia y el tacto normales de sus senos, e informe cualquier cambio a su proveedor de atención médica. Programe mamografías de rutina. Para las mujeres de 40 años o más, se recomienda hacerse una mamografía cada uno o dos años, según sus factores de riesgo. Hable con su proveedor de atención médica sobre el programa de detección apropiado para usted. Conozca las señales de advertencia. Esté atento a cambios como bultos, hinchazón, hoyuelos en la piel o secreción del pezón. Si nota alguno de estos signos, consulte a su proveedor de atención médica lo antes posible. Esperamos haberte ayudado a comprender mejor el cáncer de mama aclarando algunos conceptos erróneos comunes y brindándote consejos sobre prevención y detección. Recuerde, el conocimiento es poder, y estar bien informado puede marcar una diferencia significativa en su salud y la salud de sus seres queridos. Para artículos relacionados y actualizaciones, consulte la descripción a continuación. Esperamos que este vídeo le haya resultado útil. Por favor, dale me gusta y suscríbete para mantenerte conectado. Gracias. ¡Gracias!